No sé cómo no se ha parado el mundo, porque Marcelino es el gran líder de la clase obrera española, le debe mucho la democracia de este país a Marcelino. He venido a decir el último adiós a un gran luchador obrero, antifranquista, a un gran militante comunista. Durante muchos años ha habido una relación.